Día 1 Un santo que instruyó enseñando y exhortó animando En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Acordémonos que estamos en la Santa Presencia de Dios, abremos su Santo Nombre Tengamos este pequeño momento de nuestra vida y de paso interior en esta novena San Juan Bautista de las Halles Oh glorioso San Juan Bautista de las Halles, bienaventurado Padre nuestro Que siempre tuviste el espíritu de fe por luz y guía Y no oraste en todo sino con miras y motivos de fe Intercede por nosotros a fin de que siguiendo tu ejemplo Vivamos también de la fe y la tomemos por regla de todas nuestras acciones Haz que veamos todo con los ojos de la fe y que no hagamos nada sino con la mira en Dios Tú supiste estar de parte de los más necesitados y ahora eres nuestro interés Intercesar en el cielo, que tú presentes a Dios estas súplicas que hoy hacemos en esta novena, Amén Como Colegio de las Halles al iniciar el primer día a la novena nuestro Santo Fundador Oramos y colocamos como intención especial a toda la familia las hallistas de la red educativa Para que juntos podamos seguir en unión, fraternidad y comprometidos con la educación de los niños y jóvenes colombianos Por todos los leallistas que en este día damos inicio a la novena para que puesto en presencia de Dios hagamos todas nuestras acciones Iluminación Dios es tan bueno que después de crear a los hombres quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad Esta verdad es Dios mismo de todo lo que quiso revelarnos por medio de Jesucristo, por los santos apóstoles o por su iglesia De ello quiere Dios que se instruya a todos los hombres para que sus mentes sean iluminadas con las luces de la fe Corresponde pues a la providencia de Dios y a su vigilancia sobre la conducta de los hombres Sustituir a los padres con personas que tengan luces suficientes Y celo para que los niños lleguen al conocimiento de Dios y de sus misterios Que se impongan todo el cuidado como buenos arquitectos Según la gracia de Jesucristo que Dios les ha dado Y que se apliquen lo más posible para sentar en el corazón de los niños Muchos de los cuales quedarían abandonados El cimiento de la religión y de la piedad cristiana Ustedes pues a quienes Dios ha llamado a este ministerio Empleen según la gracia que les ha sido conferida El don de instruir enseñando Y el de exhortar animando a los que han sido confiados a sus cuidados Guiándolos con atención y vigilancia A fin de cumplir con ellos el deber principal de los padres para con sus hijos Juan Bautista de la Salle es el fundador de los hermanos de las escuelas cristianas Nació en Reims el 30 de abril de 1651 en Francia Probablemente su existencia habría pasado desapercibida Si se hubiese contentado con vivir de acuerdo a su clase social Sin preocuparse por hacer nada excepcional en favor del pueblo necesitado Pero la fuerza misteriosa de la gracia de Dios encontró en él un instrumento dócil Para renovar la pedagogía y fundar las primeras escuelas profesionales Escuelas normales y fundar una comunidad religiosa Que se ha mantenido durante muchos años en varios países del mundo Este santo juntó a los primeros hermanos con amor, dedicación y entrega Ayudaron a los padres de familia en el Ministerio de la Educación Enseñando y animando a los que les fueron encomendados Oh Dios que para formar a los niños pobres en la vida cristiana Y para afianzar a la juventud en el camino de la verdad Elegiste a San Juan Bautista de la Salle Y en torno a él surgió en tu iglesia la congregación religiosa Concédenos por su intercesión y ejemplo Buscar tu gloria en la salvación De las almas para que podamos participar de la recompensa en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita sea el fruto de tu vientre en Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre Gracias por ver el video